En sintonía de T13 Noticias hablamos ahora de las dudas que han surgido respecto a las contrataciones que se realizaron durante el tiempo en que el diputado Mario Taracena dirigió el Congreso de la República. La Contraloría General de Cuentas de la Nación entregó un informe al Congreso de la República que contempla varios reparos, los cuales tienen un monto de 72.8 millones de quetzales contra la Junta Directiva del 2016 presidida por Mario Taracena. El informe de la Contraloría General de Cuentas establece que hubo una contratación de 1.375 trabajadores bajo el renglón 022. Al respecto se comprobó que no se elaboraron las actas de toma de posesión con las cuales se legalizan dichos contratos. En otro párrafo del informe del ente Contralor establece que estas contrataciones fueron como personal de apoyo legislativo, con lo cual se comprobó que este personal contratado fue favorecido en cuanto a que no tuvo obligación de efectuar el marcaje respectivo y de cumplir con la jornada laboral establecida para los contratos con cargo al renglón 022. El secretario Boris España confirmó que el informe llegó a Junta Directiva. Una intención de alguna denuncia penal contra la Junta Directiva y sé también que hay criterios personales de parte de los auditores que estuvieron en la comisión aquí en el Congreso de la República que no coinciden con la manera de administrar los recursos en este organismo independiente. Sin embargo, la Junta Directiva actual ha tomado la decisión de ir corrigiendo los malos procedimientos, digamos, administrativos de acuerdo a las recomendaciones que dio la Contraloría. ¿Tienen 48 horas las autoridades para presentar las pruebas de descarga? Creo que no. Dieron un tiempo prudencial para presentarlas. Tengo entendido que cada uno de los miembros de la Junta Directiva tienen diferentes tipos de hallazgos de acuerdo a las funciones y están buscando las pruebas de descargo para evitar ser sancionados. ¿Es el presidente? ¿Cuáles son las plazas? En el caso del presidente, como la ley orgánica del Congreso y la facultad de responsabilidad mancomunada salió posterior a la aprobación de la ley orgánica del Congreso, fue el presidente el quien contrató a la mayor cantidad de personas, 022, y creo que en ese sentido, según las denuncias hechas por la Contraloría, no se hizo en diferentes momentos la firma del contrato, por un lado, y la toma de posesión. Creo que por ahí está el hallazgo de la Contraloría. El presidente de la Junta Directiva 2017, Óscar Chinchilla, se pronunció sobre estos reparos presentados contra sus antecesores del 2016. Pues habría que ver si existe en realidad algún tema de denuncia hacia la Junta Directiva, recibir las notificaciones y posteriormente tomar las acciones necesarias.